Música Soy Liliana Olivero, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad que encabeza la lista Nicolás del Caño y Romina del Pla como candidatos a presidente y a vice. Música Ninguna duda que estamos en contra, por eso planteamos derogar toda norma que ya en la actualidad permite la flexibilización laboral como por ejemplo el convenio que llevó adelante el gobierno con Vaca Muerta y todos aquellos instrumentos que hoy permitan avanzar en los derechos de los trabajadores. Música No solamente somos candidatas feministas sino que en el programa del Frente de Izquierda Unidad tenemos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para terminar no solamente con el negocio del aborto clandestino sino también poder atender todas las problemáticas que tienen que ver con la salud de las mujeres y junto con esto también aumentar el presupuesto para prevenir con la ley 26.485 que hoy no tiene casi presupuesto y tener el presupuesto necesario para de una vez por todas erradicar la violencia hacia las mujeres. Música Anular toda ley que vaya en contra de que hoy los abuelos tengan que vivir en la indigencia fundamentalmente avanzar en la devolución del 82% móvil que fue vetado por el gobierno kirchnerista hace un tiempo atrás. Volver a ratificar la ruptura del nefasto pacto que hizo el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional desactivar la oficina que tiene el Fondo Monetario en el Banco Central de la República Argentina y desconocer los pagos de la deuda externa para invertir las prioridades para que vaya a salarios, jubilaciones, educación, salud y a la obra pública para generar la vivienda que hoy también necesitan 12 millones de argentinos que no poseen vivienda. Música Volveríamos a presentar en la Cámara Nacional el proyecto que prohíba despidos y suspensiones repartir las horas de trabajo con igual salario para terminar con la desocupación en Córdoba y en el país. Es prioritario para Córdoba porque hoy en el marco de todas las suspensiones y despidos el gobierno de Schiaretti premia a las grandes multinacionales con subsidios especiales. Por lo tanto, creemos que se tiene que hacer cargo el estado de toda aquella gran empresa que cierra o despida. Esta prohibición implica generar más puestos de trabajo y poner en marcha la rueda productiva que hoy está frenada. Música